¿Dónde está la gente celosa aquí que levanta la mano? Los hombres celosos y las mujeres celosas. Levanten la mano, vamos a reconocerlo. Marica. Ey, ya ve, el celo, el celo, el odio, el rencor, jode más al que lo siente. Es esa marica. Tiene hasta rabia. Che, yo llamé a una amiga, Karen. Llamé a Karen y contestó el novio. ¡Aló! Hasta en el aló ya yo sabía que el más era celoso. ¡Aló! Y yo, por favor, Karen. ¿Qué habla ahí? Y yo, aquí habla José. Ey, ya ve. Usted puede ser muy humorista, cuadro, pero va a ser fue un respeto, ya ve. A Karen no me la llames más, que aquí te contesta, te responde el novio. ¡Nicolás! Para que sepas. No me la jodas más porque ella contigo no va a salir. Yo, ya ve, yo no estoy llamando para que salga conmigo. Ni quiero molestarla. Yo solamente quiero que me diga si ya le vino la regla porque me tiene asustado. ¡No! 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 ¡No!